Productores de cacao se apersonaron este lunes al cuartel policial de San Francisco de Macorís para denunciar los constantes robos que desaprensivos realizan en fincas ubicadas en diferentes comunidades de este municipio. Porque es un azote lo que tienen en esa zona los ladroncitos de cacao. Entre ellos hay dominicanos y hay haitianos también que están en esos meneteres. Y nada, tratando de que las autoridades a ver cómo nos pueden ayudar en eso, porque el hombre de trabajo se le está quitando el deseo de trabajar en este caso. Porque mientras uno está trabajando, tomando dinero a los bancos, a las asociaciones y a las cooperativas para poner a producir la finca, entonces el cultivo se lo lleva a otro y en esas condiciones así no podemos seguir. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.